Música 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 ¿Cómo se llama el barrio? Uwapuru Música 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 Ay claro Música 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 Mi hija Díosen Música 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 Los chicos están aquí, pero no están aquí. Pero no están aquí. No están aquí, es para peizar. Vamos a andar señor. Vamos a buscar. Los chicos están aquí. ¿Qué onda? Por todos lados. Se cruzan. Hay un lugar donde se concentran ellos. Sí, sí, acá se concentran. ¿Dónde es? Acá se suben. Se cruzan. Ya no, que corren, eso es la sangre. Hoy ha venido a tu pavo. Vamos a hacer un choc. ¿Qué onda? O siguen. O siguen. O la camión fuera. O su patapá. O la motochorro. Sí. O ayúdate somewhere. O mañana. O... O no, la dictadura. Cualquier hora. No ayudas somewhere. ¿Qué te acuerdas? Ya, ya, ya no hay gusto. Veo, carajo. Pedro Bulli. Pedro Bulli. Disculpa a mí. Pedrito. Se, 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 se nerviosa voy. Porque no hay gusto. Veo, veo. 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 Veo. Veo, veo. Veo, veo. Veo, veo. Veo, veo. Veo, veo. Veo. Lo dejaron. Pero continúa, es siguiente, estábamos así. Hace varios días es accesión. Sí, sí, hace varios días. Recibimos amenazas. Y decir... llamamos a la prensa que nos van a... que no vamos a pagar por eso. Se les van a robar. ¿De dónde, ¿de dónde? ¿De dónde, de dónde...? Hoy, hoy, hoy hemos societado. Hoy estamos con madem tentación de Alcá. O en flames de Alcá, o parte Kotep. Y, hoy, empieza conavis fentos. ¿Qué es que nos Secretaría? El duvetí se anima a la cátedraées. O sea, un mi ganchero mía, un mi ganchero mía. Que viene a correr, pero viene a rogarle a las que...